Juega miñor, vamos Voy a contarle a todo, como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Clavelé Y que llevo en el alma a Doña Lucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansado Juega mi chubito, tú le tiras, tú le tiras Lo sé todo, estás enamorado Música maestro Bueno mi gente, vengo de aquí de veterano Ustedes saben que la vida mía es De Aguada, Mayagüez, veterano, rincón Y así nos movemos en el ambiente este De los youtubers locales como soy yo Los youtubers locales Este, nada Voy a aprovechar Ya que estáis por acá, por Mayagüez Para hacer un contenido Y por aquí nos dirigimos Este, a un rumbo desconocido Chubito ponle una toalla A un paño negro Que te está reflejando El dash Ok Vamos a ver si lo conseguimos aquí Hoy quiero confesar Que soy La primavera Juega mi chubito Vamos a poner esto aquí Vamos a ver ahora Abre del lente Para que no salga esa Parte del frame Del estabilizador Y Que le debo la vida A tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy Quiero confesar Vamos a Aguada La gente Para la misma número 2 Tengo que llamar A restaurar Para Para ordenar No un Sancocho Prieto Sino dos Bueno Me estacioné Me estacioné Porque Estaba ordenando Y Nada Vamos para Por ahí No sé No sé Ni para donde coger Es que No me quiero tirar por rincón Porque A esta hora Pues la hora Del hambre Fuerte Entonces no quiero Que me vaya A bajar la azúcar Y no quiero Comerme una galleta Ni nada Porque después Se me quita Se me quita El hambre Entonces Tengo ese 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 Pero Seguimos por la Número 2 Posiblemente Entonces Me meto por ahí Por Jajendiendo Por la cuna Y llegar Allá Al pueblo ¿Está bien? Pues bien Vamos a A ver Cómo nos Trata La Ruta Yo lo que hago Es que me meto Por aquí Por la 110 Y Luego Trato de salir A Cerro Gordo Por aquí Entre Añasco Aguada Y Moca Por donde Están Los famosos Moteles Trata Trata De hacerlo Ahora Este video Porque en la tarde Llueve Y la ve la guagua Que la tengo Tan linda Que estoy Hasta celoso Con ella Saludo Margarita Salas Saludo Margarita Muchas gracias Papote Centeno Silvino Díaz De Moca Puerto Rico Perdón No De San Sebastián Silvino Díaz Lanzador De la AA De San Sebastián Silvino Un abrazo Armando Rivera Y Rivera Chebremont Juega Villar Vamos a coger Por aquí Por la 110 Esta es la carretera Que te lleva A Moca Esta Nosotros antes Le conocíamos Como la carretera De los moteles Habían varios moteles Por aquí Como saben Antes Pues la fuga Que se daban Los amantes Era para los moteles Porque Pues casi nadie Tenía una Una casa Un apartamento Y Los destinos Pues Eran por aquí Ya ustedes Saben El Resto De la Película Vamos a Seguir A A ver si me Recuerdo Por donde Es la La Entrada Es un poquito Confusa Yo creo que Por aquí Chubito Chubito Por aquí Vieron Tiene Acuago Es maldad Cógelo Suba Que te va a dar Por 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 la Retaguardia Bueno Este Por aquí Es que La verdad Donde es que salgo De momento Estoy como Medio Perdido Pero nada Quiero saludar A Carmen Y a María Saludos María Castellano Rosa Torres Del Bronx Carlos León Jeff Jeff Pierce De New Jersey De Can Day Can Me Perdón Can Me Ada Rosado Y Alex Pavón María Cordero Y María Pérez Saludos María Espero que te sigas Sintiendo mejor Doña María Pérez Doña Carmen Pérez Perdón Doña Carmen Que cumplió año En estos días Quiero saludar También A Elba Rodríguez Judith Tito Y Vivi También A Jim Johnson Manuel Márquez Y Alex Pavón Carmen Pérez Minelva Rivera De Staten Island A Saúl A Carmen Jay Wilbert Orlando Yolanda De Camden New Jersey Mili Rodríguez De Ponce Rangel Colón Ángel García Pascual A Oviedo Marisol Echeverría William Y Celia De Creo que De New Jersey Powell Y Casia Allá en Polonia Y Carmen Adorno Willy Y Sonia De Aguada Y de North Carolina State Alex Juan O Juana Morales De Camden New Jersey Y Sarita Y Carlos Aida Rivera De Camden Saludos Elba Vázquez Samal Galbert Juega Villar Josué Soto De Cuchilla De aquí De Moca Puerto Rico Y nos vamos Gente Ya saludé Los que iba A saludarle Así pues Salimos De los Saludos Temprano Ahora Vamos a ver Donde Es que Chubito Sale Por aquí Esto 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 Aquí Pertenece A Guada Fíjate Yo no Sabía Que esto Que esta Parte Aquí Era Guada Todavía Esto Está Más cerca De Añasco Y aquí Está La Iglesia De Dios Pentecostal Yo no Sé Cómo Se estaciona La gente Aquí Porque esto No tiene Estacionamiento Bien limitado Ahora recuerdo Que por aquí Fue que mataron Mataron No Mataron Un árbol Bien grande Que había La última vez Que pasé Me dio hasta pena Porque todo esto Todo esto Era Míralo ahí Ese tronco Míralo ahí Eso era un árbol Enorme De mango Alguien vino Alguien vino Y le dio Con manía Con tumbar Y le quitaron El oxígeno A Al planeta ¿Verdad? Le quitaron Le añadieron Este Temperatura Le añadieron calor Porque cada vez Que usted Destruye Un árbol Es como Como si le estuviera Añadiendo Grados de calor Al ambiente Así de sencillo Y fácil De explicar Bueno gente Yo sé que por aquí El trozo de la basura Pues No viene muy Frecuente Caramba Pero Los vecinos Recojan la basurita Que se cae por el lado No esperen que ¿Verdad? Que tenga que ser El El que la recoge Porque muchas veces Pues vienen Recogiendo basura Tienen varios Vehículos Atrás Y Y se le cae Una que otra Entonces Pues no les da Tan poco tiempo De recogerla Así que Usted Para que no le digan Este ¿Verdad? Este Los traten De 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 puerco O Algo así parecido Pues Usted viene Con el recogedor Que no tiene Que Que usar Nada más El recogedor La escoba Y lo que cayó Por el lado Pues Lo Lo recoge Lo recoge No se va a morir Por eso Este estamos Ahora Esto creo que es Cerro Goldo De Aguada De Aguada Estamos aquí Más cerca De Añasco Que de Aguada Pero Estos son Los campos Que uno Pues Muchas veces Eh No sabe Que pertenecen Al pueblo Donde uno Se ha criado Estas casas Hay por aquí Para vender Que las voy a comprar Toditas Baratas Déjame ver si consigo Algo aquí De De Sandro De América Ahora vamos a subir Una cuesta Y no es la del diablo Es otra La del diablo Es allá En Aguada Nos encontramos En buen lugar Estamos en año electoral Ustedes ven que no hay Ni un solo rótulo En las casas Como antes Se recuerdan Que la gente Ponen banderas Pues miren Ya la gente Dejó De estar Amando mucho A los A los partidos A los políticos Porque Le han fallado Tantas y tantas veces Que ya la gente Se cansó Por eso Ustedes ven que Mejor ponen Una bandera De Puerto Rico Que una Que una bandera De un partido Y eso está bueno Ya no se ven Los rótulos Grandes De la De la De la De las Campañas Políticas Que ponían Ponían Un rótulo Enorme Pues ya Eso Pasó A mejor Vida Que bueno Ya Pasan El año Electoral Son de Dos o tres Meses Y ya Acabó El que ganó Ganó Y el que perdió Perdió Aquí Aquí tenemos Esa enorme Ceiba Muy bonita Quisiera Que el alcalde De Aguada Sembrara Una ceiba De esa Allí En la Plaza Del desvío Sur O el que Venga Atrás En la Plaza del Desvío Sur Donde 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 Se celebran Las fiestas Patronales Porque Allí No hay No hay Este Árboles Aquello Es un desierto Allí Casa De la Chuleta Rellena Carne Mía Se llama Y está Abierto Abierto Quiere decir Que Que le va Bien Porque Aquí están Haciendo También Un negocio La verdad Que Bueno Sector Lolo Pepe O Pepe Lope O Pepe O Pepe Lolo Y esto Aquí tendrá Salida Aquí tendrá Salida Lolo Pepe O Pepe Lolo Sector Pepe Lolo Aquí hay Una iglesia Pentecostal ¿Por qué Será que Que hay Tantas Iglesias De las Más o menos Las mismas Las mismas Este Manera De De Alabar Al Señor Si con una Basta Wow Miren No hace nada Que había pasado Una iglesia Pentecostal Allá hay Otra Y lo más seguro Antes de salir De aquí Conseguimos Otra Increíble Aquí hay Aquí hay un apartamentito Ahí alguien vive Feliz O O vivió Está haciendo Una clase De calor De sol Que si se cae El video No es culpa Mía No me echen La culpa A mí Saludos A los muchachos Allá De la Marqueta La Marqueta Hernández De Ariel Y Y Ali Ariel y Ali De la Marqueta Hernández Saludos Llegó El Pesto Bismol Miren Cómo está Por ahí Lo sé Todo Esto es Ya esto Yo creo que Cerro Gordo Dios mío Que haya salida Que yo no tenga Que virar Por todo esto Otra vez Ayayayayay Quiero confesar Bueno Aquí hay un bachecito Pero está seco Así que podemos pasarlo No sé dónde voy a salir Aquí gente La noche Se perdió En tu pelo La luna Se aferró A tu pie Y hermana Se sintió Celoso Y quiso Y quiso En tus ojos Estar Él También Tu boca Tus piel Peligrosa Venga Venga Villar El chubito Tú no cantas mal Pero avanza Lo sé todo Bueno Ahora sí me preocupa A dónde voy a salir Vamos a ver Si quieres Y quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que yo te ame así Ahora mismo estoy desorientado Gente No sé dónde Dónde voy a salir Esto es Cerro Gordo Sector Feli Hernández Ok Estoy como que Cayendo Ok El gato Por aquí Yo creo que Es la ceiba Enorme Aquella Que una vez Hicimos Hicimos Un video Por aquí Estoy tratando de leer Para Pero ya sé más o menos Por dónde estamos Por el barrio Este es el barrio Cerro Gordo Este es el barrio De De donde es Oriundo El alcalde Y ya para allá Sin querer Ya hice un videíto Ya les canté Y ya próximo Estamos para coger La carretera Número 2 Este Recuerde gente Dedito arriba Ok Todo el mundo Todo el mundo A lo A lo A lo A lo A lo López De Agrocentro López Allá en el barrio Cruces de Aguada Con el dedito Para arriba Dice él Porque para abajo No Para abajo Para otro lado Agrocentro López En el barrio Cruces de Aguada Allá en el sector Cuatro Calles O cuatro esquinas Allí está Fran López Y Sus atentos Empleados Para Servirles Y saludo También A los muchachos De la Marqueta Hernández De Ariel Y Ali Allí En la calle San José De Aguada Saludos Para ellos Ahora Cojo la Número 2 Mi gente Porque Nada Los paseé Por ahí Por unos Pujones Y ahora Quiero llegar Sin mucho Preámbulo Porque Ya mismo Comienza A bajar La velerruina Saludos Para Celeste Escobar Madre de Jesús Don Tino Love Don Tino Amor Este Chipi Y Guille Allá En el En el Brown Cerca de Brook Avenue La Ciento La Ciento Treinta y nueve Y Brook O Tercera Avenida Y Brook Creo que Anyway Yo sé que es Allí En Cerquita De Home Point Home Point Y Manaida Street Donde vivía Mi amigo Neki En paz Descanse Siempre Lo recuerdo Con mucho Cariño Allí Donde Iba A visitarlo Todos los Años Mi amigo Neki En Manaida Cerquito De Allí De Home Point Y Gente pues Nada Ya hice el videíto No Me sale muy bueno Quizás Pero por lo menos Espero Dos mil Dos mil Que dos mil Personas Lo vean Y me Me apoyen Con el dedito Arriba Arriba Todo el tiempo Porque para abajo No Para abajo Para otro lado No se me Confundan Dedito Arriba Por aquí Está El dealer De los primos Creo que Este que está Aquí Feliciano Ajá Ese mismo Feliciano Valle Ese De De los primos Valle Auto Así que Si quiere un carrito Bueno Viene ahí Lo compra Ese que yo Lo mandé En Juega Villar Saludos Para mi amigo Víctor Don Víctor Cazul Y Margarita Allá en Santa Ana California Y también A su hermano El doctor Lucas Cazul De Albuquerque Nuevo México Saludos a mis amigos De A Don Tito Don Tito Allá en Brooklyn Saludos Don Tito Y a sus hijas Que estuvieron por acá En Aguada Y Y allí en la plaza Nos encontramos Me hicieron un regalito Y estamos muy agradecidos Iba a parar aquí Para comprar papaya Pero no veo Pues mejor sigo Ya de aquí en adelante Pues Lo demás Es historia Ya ustedes lo han visto Sin número de veces Este es el barrio De muchas De muchos seguidores Que están por allá Por 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 Chicago Este es el sector Piedras Blancas Sector Villarrubia Aquí pues Vamos a dar Por terminado El video Como siempre Les pido Dedo Arriba Para arriba Es porque Para abajo No Saludos A mi hermano Que lo haya En la Marqueta Y a Juvén Que van por las mañanas Allí A desayunar Saludos Saludos Para Aliel A Ali Eh Mi amigo Isaac Delgado Que casi nunca Los saludo Que también Va a ir A En la mañana A desayunar En la Marqueta Hernández Saludos Para todo ese combo Que por las mañanas Sacan de su tiempo Para ver los videos Y sepan que estamos bien agradecidos De ese De ese grupito De De muchachos Que Que ven Y piden los videos Por las mañanas Así que gente Yo creo que ya No me queda más nada Más que decirles Gracias Será hasta la próxima Y más Y más Gracias por ver el video Ay por último que se me queda Se me está quedando últimamente Los hermanos Medrano allá en Montemar Perdóneme gente Los hermanos Medrano Giorgi A Chente Y a Manuel Dos exjugadores De los gallitos de Isabela En el baloncesto superior Giorgi Medrano Y Manuel su hermano Y hasta aquí nos trajo El río mi gente Los quiero se me cuidan Hasta la próxima Chá 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 Chá